La Kate Middleton comenzará a reanudar sus deberes desde casa en medio de su recuperación. La princesa de Gales, Kate Middleton, quien ha estado recuperándose de una cirugía abdominal desde hace más de una semana, deberá retomar sus deberes reales desde casa cuando esté en su recuperación, pues al ser una miembro tan activa tiene múltiples compromisos de los cuales muy pocos puede seguir cancelando. Por ahora la princesa está tratando de recuperarse de manera completa, sin embargo, ya deberá comenzar a retomar sus funciones, no obstante, serán desde casa mientras termine su mejoría completamente. La comentarista real Victoria Arbitera habló con GB News, afirmando que la duquesa de Cambridge es concentrará en su trabajo desde casa, aunque el palacio de Buckingham informó que la princesa Kate Middleton no volverá a trabajar hasta Semana Santa. La comentarista afirmó que ella podrá gestionar y tomar ventaja de su trabajo que tenga pendiente, pues parte de su personalidad es ser trabajadora. Queda esperar que la duquesa siga sintiéndose bien para poder concentrarse en su labor, y que con el pasar de los días su mejoría sea excelente.